Música Amigos de MatiB Sports, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre lo ocurrido en esta semana en los equipos colombianos a sabiendas de que consiguieron el primer objetivo, el cual era avanzar a la fase 3 de la Copa Comebol Libertadores el uno derrotando a la Universidad Católica de Ecuador y el otro equipo también dejando en el camino a su similar de el Nacional pero antes de continuar los invito a que le den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan todos nuestros videos Música Clasificaron, avanzaron Millonarios y Deportivo Independiente Medellín y de paso se embolsillaron 600 mil dólares casi 3 millones de pesos que no les viene nada mal porque son equipos que no les sobra precisamente el factor económico para potenciar sus nóminas pero en lo futbolístico alcanzará con esto para poder instalarse en la fase de grupos lo de Medellín en el primer tiempo fue bastante discreto hicieron trabajar al portero Marmolejo, Mosquera Marmolejo hicieron sacar figura y en el segundo tiempo el equipo cambió la cara, reaccionó y también le ocurrió exactamente lo mismo a Millonarios un Millonarios que aprovechó la expulsión del futbolista Franklin Guerra a los 41 minutos de la primera etapa ya con la ventaja parcial para el conjunto visitante tras la pena máxima bien convertida por el equipo ecuatoriano fue de una mano increíble de Daniel Giraldo pero Millonarios no jugó bien es un equipo que todavía no encuentra su mejor estirpe futbolística porque se siente debilitado aún especialmente por los costados tras las salidas de Carlos Gómez al igual que de Daniel Ruiz no ha podido encontrar gamero quienes puedan cumplir esa función de ida y vuelta de desborde por las bandas ya que esa amplitud le generó buenos frutos al conjunto albiazul en el futbol colombiano por lo menos para ganar la Copa Betplay y por el lado del Medellín también hay dudas que si el doble nueve Pons y Cambindo debe volver que si hay que darle más partidos a Edwin Cetré como desequilibrio en el segundo tiempo o si Pardo debe rematar en fin son equipos que pasaron raspando digámoslo así sin ser absolutamente superiores a sus rivales y ahora por lo menos en el caso de Millonarios va a enfrentar a un equipo mucho más bravo de jerarquía, de entidad como el Atlético Mineiro de Brasil un equipo plagado de futbolistas con recorrido internacional tales como Eduardo Vargas ya el conocido Hulk al igual que Saracho el técnico Eduardo Cuden argentino que también inicia su proyecto en el conjunto galo de Minas Gerais rival mucho más difícil mucho más bravo pero se dice por ahí que mientras más bravo el toro mejor la corrida bueno eso es lo que se espera que Millonarios pueda dar ese paso ya el próximo martes se van a ver las caras para enfrentarse en el juego de ida de esta fase 3 y Medellín enfrentará al conjunto de Magallanes de Chile no es un equipo beisbolero de Venezuela no es Magallanes de Chile por si acaso alguien se confunde porque tiene nombre como de equipo venezolano pero no este es un equipo chileno que eliminó al Always Ready un equipo bravo difícil en la paz sobre todo ganándole 3x1 o una serie que terminó aplastante 6x1 a favor del cuadro austral esos son danos rivales Medellín juega el miércoles ante este conjunto de Magallanes pero Millonarios lo hará un día antes frente al Atlético Mineiro ¿le creen a estos equipos para avanzar a la fase de grupos? ¿les gusta como están jugando Millonarios y Medellín? ¿o creen que definitivamente pasarán a jugar la Copa Sudamericana la cual ya está asegurada a pesar de quedarse en el camino en esta fase 3? los espero ahí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video hasta entonces ¡Suscríbete al canal!